¡Hola! ¿Qué tal cracks? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, viernes 28 de junio, se jugaron dos partidos en la Copa América 2024, correspondientes al grupo D. Así que vamos a repasar los resultados de cada uno de los juegos. Veremos cómo quedaron las posiciones en el grupo D, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los próximos partidos de la Copa América, con las fechas y horarios oficiales. Espero que este video les guste, si es así me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario, además suscribiéndose a este canal. Sin más que decir, ¡comenzamos! En el primer partido de hoy se enfrentaron las selecciones de Colombia y Costa Rica. Este sería el quinto enfrentamiento entre estas dos selecciones en una Copa América. Anteriormente Colombia había ganado tres y Costa Rica solamente una vez. En la jornada anterior, Colombia venía de vencer a Paraguay, mientras que Costa Rica venía de un histórico empate contra Brasil. En la primera parte, Colombia fue superior a Costa Rica. Al minuto 27, el arquero Sequeira cometería un penal, el cual sería cobrado y anotado por Luis Díaz, delantero de Colombia. Con esta anotación se irían al descanso con ventaja para los cafetaleros. En la segunda parte, al minuto 59, llegó el segundo gol. Esta vez se cobró un tiro de esquina y con un gran remate de cabeza, el defensa Davinson Sánchez pondría el 2-0. Solo tres minutos después cayó el tercer gol para los colombianos. Esta vez fue el delantero John Córdoba. Tras un excelente pase de James Rodríguez, el delantero definió al poste derecho del portero costarricense. En el resto del partido, Colombia defendió su resultado. Las estadísticas finales favorecieron a los colombianos, con una posesión del 64% contra 36 de Costa Rica. 17 remates, 5 de ellos a portería, contra 5 remates y ninguno a portería de los ticos. 4 tiros de esquina para Colombia contra 2 de Costa Rica, 2 fueras del lugar de Colombia y solo una de Costa Rica. 0 tarjetas rojas, 2 tarjetas amarillas para Colombia y una para Costa Rica y en total 19 faltas de Colombia contra 14 de Costa Rica. El resultado final fue Colombia 3, Costa Rica 0. En el segundo partido, Paraguay enfrentó a la selección de Brasil. En la jornada anterior, Paraguay perdió ante Colombia. Brasil venía de empatar contra Costa Rica, por lo tanto estaba obligado a conseguir un buen resultado para una posible calificación a la siguiente fase. La primera parte la inició dominando el equipo brasileño y al minuto 29 se marcó una mano dentro del área, la cual fue sancionada como penal. Sin embargo, el futbolista Lucas Paquetá fallaría el penal. Al minuto 35, Vinicius Jr. abrió el marcador a favor de su selección. Tras un gran pase de Paquetá, amagó y definió ante la portería de Paraguay. Al minuto 43 cayó el 2 a 0 para Brasil. Rodrigo remató al arco y el portero de Paraguay rechazó el balón. En el rebote, lo aprovechó Sabio para mandar el balón dentro de la portería. Antes de finalizar la primera parte, cayó el doblete de Vinicius Jr. Luego de un error entre el portero y el defensor Balbuena, el futbolista aprovechó el rebote para poner adelante a su selección 3 a 0. Así terminaría la primera parte. Para el segundo tiempo, al 48, Paraguay descontó en el marcador, luego de un golazo del defensa Omar Alderete, quien con un zurdazo fuera del área venció al portero brasileño Alisson. Al minuto 62 se volvió a marcar un penal a favor de Brasil. El futbolista Lucas Paquetá, quien previamente había fallado el tiro penal, decidió cobrarlo y esta vez lo convirtió en gol para poner en ventaja a su selección 4 a 1. Ya con la ventaja de 3 goles, Brasil ya no intentó ampliar el marcador. Paraguay solo se dedicó a defender. Las estadísticas finales estuvieron bastante parejas, a pesar del amplio marcador a favor de Brasil. Un 55% de posesión de Brasil contra 45 de Paraguay. 15 remates, 6 de ellos a portería por parte de Paraguay. 17 remates, 6 a portería por parte de Brasil. 4 tiros de esquina para Paraguay y 6 para los brasileños. Una posición adelantada para Paraguay. De igual manera, los paraguayos tuvieron una expulsión y dos tarjetas amarillas contra 3 de los brasileños. En cuanto a faltas, Paraguay tuvo 12 y Brasil 13. El marcador final fue Paraguay 1, Brasil 4. Ahora vamos con las posiciones en el grupo D. La selección de Colombia está en la primera posición tras ganar sus dos primeros partidos, sumando 6 puntos y una diferencia de 4 goles. Brasil es segundo lugar con dos partidos, una victoria y un empate, sumando 4 puntos y una diferencia de 3 goles. Costa Rica está en la tercera posición con dos partidos, un empate y una derrota, una diferencia de menos 3 goles y un total de 1 punto. En cuarto lugar se encuentra Paraguay, con dos partidos jugados, dos derrotas, diferencia de menos 4 goles y un total de 0 puntos. En este grupo la selección de Colombia ya consiguió su pase a los cuartos de final. Brasil y Costa Rica aún tienen posibilidades matemáticas de calificar. Por otro lado, Paraguay ya se encuentra eliminado. Los próximos partidos de este grupo se jugarán el próximo martes 2 de julio. Ambos serán a las 7 de la tarde. En California, Brasil jugará contra Colombia, mientras que Costa Rica y Paraguay se enfrentarán en Texas. La tabla de goleo es liderada por cinco futbolistas con dos anotaciones. El brasileño Vinicius Jr., los uruguayos Darwin Núñez y Maximiliano Araujo, el argentino Lautaro Martínez y el estadounidense Folarín Balogun. Los próximos partidos de la Copa América 2024 para el día de mañana sábado 29 de junio son los siguientes. Ambos se jugarán a las 6 de la tarde. En Miami, Argentina jugará contra Perú, mientras que Canadá enfrentará a la selección chilena en Orlando. ¿Cómo ven, cracks, qué les parecieron los partidos de hoy en la Copa América 2024? ¿Para ustedes cuál fue el mejor? Por favor escriban su opinión en los comentarios. No sin antes darle like a este video, compartirlo y suscribirse a este canal si aún no lo están. También me pueden seguir en mis redes sociales, que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.